La 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 De la hamburgia tuve que distanciarme Dejar atrás febrero y aislarme, pero esta fiesta me vigila a mí. Me atrapó tan fuerte en su día, que dejarla del todo no podría. No hay manera, me tuve que rendir. Dejo contacto estrecho con el carnaval, para verte sonreír. Y alejarte de todo, del rencor, del miedo, del odio. Separarte un instante de la realidad. Quien diga que no está la cosa pa' hacer carnaval, equivocado está. Ojalá que mi canto sirva para dar la mano a quien me escucha y lo está pasando mal. Que mi voz se convierta en un abrazo, una muestra de cariño a quien perdió un familiar. Y aunque las palabras no curan, permítanme dar un poquito de felicidad. Dar un poquito de felicidad, felicidad.